Bienvenidos a las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La titular del secretario ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública en Guanajuato, Sofía Huet López, advirtió que en el Estado se reportan hasta dos casos de secuestro virtual a la semana con niñas, niños y adolescentes como principales víctimas. Sin embargo, alertó que estas amenazas son falsas, pero en ocasiones las familias de las víctimas caen en el engaño, por lo que exhortó a la población a tomar medidas. Por otro lado, cuestionada sobre los delitos cometidos a través de Internet o redes sociales, detalló que en Guanajuato no existe una clasificación concreta, ya que los delitos son tipificados conforme al Código Penal Estatal, detallando únicamente la forma en la que se incurren ellos. Dijo que por lo anterior no hay la cuantificación de si fue virtual o presencial. El secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Baca, reconoció que la policía de Villagrán es muy deficiente. Lo anterior, tras haberse localizado por la Secretaría de la Defensa Nacional, un predio que se usaba para sustraer hidrocarburos propiedad de dicho municipio, informó que de lo poco que saben es que el predio estaba bajo control de la policía municipal. En entrevista, el funcionario estatal también justificó que se trata de una investigación de competencia federal. Tras calificar a la policía de esta manera, el secretario dijo que la oferta del gobernador, Diego Sino Rodríguez Vallejo, para que el gobierno estatal tome el control de la seguridad en el municipio sigue en pie, si bien insistió en que la intervención solo puede hacerse una vez que sea el ayuntamiento el que lo solicite. Tras señalar que durante un año el Congreso local ha sido omiso a las peticiones y necesidades de la comunidad LGTBIQ+, la diputada local por Movimiento Ciudadano de Ciri Ángel Rocha solicitó modificar el presupuesto 2022 para destinar 10 millones de pesos para el giro de salud en beneficio de la comunidad. En tribuna, la legisladora comentó que la realidad de la ciudadanía es dinámica, por lo que el derecho y las instituciones deben evolucionar simultáneamente. Mencionó que el amparo promovido por AMICUS y que la justicia federal falló a su favor demuestra que el futuro presupuestario de Guanajuato debe de beneficiar a los derechos humanos. Recordó que desde hace ocho meses, en el Congreso local iniciaron las exigencias de la comunidad y aún con el amparo de AMICUS y la insistencia para cumplir con el ordenamiento judicial, no se han implementado las acciones para conformar ese presupuesto. Argumentó que en este año se pudieron llevar a cabo meses de trabajo para trabajar en la conformación de este recurso. También la legisladora criticó que se pretenda dar cumplimiento al ordenamiento solamente con un artículo transitorio. La iniciativa establece que se redireccionen 10 millones de pesos de los excedentes de los servicios de mantenimiento a las unidades médicas de segundo nivel para que las personas de diversidad puedan gozar de atención médica gratuita y de calidad. La propuesta incluye que todas las dependencias estatales identifiquen las necesidades presupuestales. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.